¿Podemos conocer un poquito más esto que empezamos a ver y a notar? Obviamente porque uno transita por Las Paredes, que es una de las principales avenidas, y este avance de obra. Hoy, si tenemos que decir el desagüe espora, en qué genza está, ¿qué tenemos para decir? Bueno, como bien dijiste, el desagüe espora, cuando esta gestión asume con una serie de dificultades muy grandes, en principio porque la obra estaba abandonada por parte de la empresa Automat, por una serie de cuestiones muy complejas de resolver desde lo técnico y también desde, porque ustedes saben que este desagüe es financiado por el gobierno nacional, pero es gestionada la obra por la municipalidad. Allí había una serie de dificultades y esa empresa estaba fuera ya de las tareas. ¿En qué avance la encontramos? Con un 60% de avance aproximadamente. Hoy estamos en el 65% de avance. Esta obra es muy, muy central para el área que describías, de los distritos noroeste y norte, porque va a servir no menos de 800 hectáreas en esa zona, 880 hectáreas más o menos, son 30 y pico de mil personas viven en ese lugar, más las personas que también, en la medida que el desagüe sirve esa cuenca, desagua otras también. ¿Ustedes conocen el problema histórico en ese lugar? Sí, perdón. No, iba a consultar que desde el punto de vista técnico estamos hablando de una obra, de una envergadura muy grande, sobre todo cuando uno pasa por Blasparera, ve que la profundidad en la cual se está trabajando realmente es significativa. Sí, es así porque, como sabemos, toda esa zona tiene unante muy pequeña, muy pequeña, que es lo que hace que, sobre todo el agua superficial, no se pueda canalizar correctamente y se necesite ese nivel de... con la tecnología técnica, el plan director que se trabajó con el INA, con los organismos técnicos que corresponden... también, por supuesto, son inversiones multimillonarias, hoy falta alrededor... en su momento era una obra de 200 millones, necesitas alrededor de 250 millones a costos actuales, seguramente hay... y eso sí, actualmente están previstas otras obras, la verdad que, como ustedes saben, todo el agua que se recoge allí va para el Reservorio 5 y también ahora se están gestionando otras obras para que este troncal pueda también tener la continuidad, digamos, del desagüe de un modo mucho más ágil hacia el Reservorio 5, que es donde finalmente termina no solo el agua de esta cuenca que estoy hablando, sino de otras que vienen por el desagüe, como ustedes conocen, lo hizo la provincia, la otra parte, ¿no? La otra parte. ¿Qué obras complementarias estarían necesitando y para las cuales se están gestionando también estos recursos? Bueno, esa es la obra complementaria principal que se necesita es canalizar desde el desagüe central actual hacia el Reservorio 5, ahí es una obra un poco más pequeña, pero requiere una inversión también de varios millones. Todavía no está hecho el cálculo ejecutivo de esa obra, sí hay un diálogo con el gobierno nacional, en esto hay que destacar que nuestro diálogo con el gobierno provincial para consolidar tanto esta obra como haber levantado la obra actual, el gobierno provincial ha estado muy presente. Nosotros, ustedes han visto que cuando vino Catopodi estuvo el gobernador y no es casualidad porque tanto el gobernador como la ministra Frana han empujado la idea de trabajar esta obra. Para nosotros este acompañamiento es importante porque hay una comprensión global del nivel de complejidad del problema. Decía que todavía para estas obras complementarias faltan algunas instancias. ¿Se estima cuándo podrían estar llamándose a licitación o todavía esto, digamos, no va a ocurrir? Esto va a ocurrir en la medida que se está desarrollando la obra actual. La obra todavía tiene un plazo previsto, como te decía, estamos alrededor del 65% en todo avance. Se va a necesitar en tanto que se termine esta troncalización. Entonces, todavía, nosotros, la idea, ya el diálogo está hecho y el acuerdo incluso de que esa es la obra complementaria que sigue, ese diálogo está consolidado. Ahora falta acordar cómo va a ser el proyecto ejecutivo, de qué manera se va a trabajar eso y buscar el financiamiento adecuado. Los diálogos están y esperemos que... ...pudo levantar la complejidad que tiene. Digo levantar porque estaba caída. Ustedes saben la enorme cantidad de dificultades que tenían los vecinos, producto de, entendemos, una muy mala gestión con la empresa que estaba trabajando anteriormente. ...que las autoridades anteriores tenían sobre esta obra. Creo que, de alguna manera, se les fue de las manes, por eso es que generó todas las dificultades... ...que generó... ...por el tema, ¿no? Miguel, nosotros pudimos hablar también con la empresa y nos decía que estiman que a fines de febrero se podría estar terminando lo que es el cruce por Blasparera, digamos. ¿Este sería el nudo más importante que ustedes notan dentro de lo que es la obra marco del Espora? Bueno, según la información que nos han dado tanto la empresa como nuestro organismo técnico, claramente es uno de los sectores más... Bueno. A ver, estamos teniendo... Se nos interrumpe un poquito. Miguel, decías, es el tramo más complicado. Bueno. Realmente se nos interrumpe muchísimo la comunicación. La última, Miguel. Para fines de febrero, ¿se puede terminar lo que es Blasparera? ¿Sí o no? Sí, en principio ese es el plan. Si no hay ninguna dificultad porque... Como ustedes saben, la dificultad... Parte de las complicaciones tiene que ver con que cuando se trabaja sobre un sector que no tiene la historia de Santa Fe... ...que no hay claridad de todas las cosas que están cruzadas en cada lugar. Recién ahora hay un orden de por dónde van los caños, por dónde va el gas, por dónde va cada una de las cosas y a veces en este trabajo efectivo donde se encuentran las complicaciones. Nosotros muy agradecidos por este contacto y obviamente por la información para que la gente que transita, para que los vecinos que están de ahí de la zona sepan más o menos en qué instancia está. Todavía falta, digamos, un poquito menos de un 40% para que este desagüe tan importante se termine. Sí, nosotros les pedimos paciencia allá. Los vecinos han tenido una enorme paciencia. La verdad que todos esos meses que la obra estuvo parada, casi un año parada, fue bastante dramático para los vecinos de la zona. Y en este momento que se pueda hacer esta obra y que cuando se culmine la gente no tenga estos problemas de inundación cada vez que llueve, nos parece que vale la pena que le pidamos un poquito más de paciencia. La obra va bien y esperemos poder sostener este ritmo que se tiene en este momento. La obra va bien y esperemos poder sostener este ritmo.